Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaprojects. Hoy vamos a hablaros de la esfera de Dyson. Así es, una historia sin igual que no os podéis perder. ¡Arranquemos! Sed sinceros ¿Alguna vez habéis oído hablar de la esfera de Dyson? Apuesto a que la mayoría diréis que no. Así que permitidme explicarlo brevemente. Se trata de una teoría que, por muy fantástica que nos pueda parecer hoy en día, podría llegar a convertirse en la respuesta para la supervivencia de la raza humana a largo plazo. Ahí es nada. Una teoría que, desde luego, si no estáis acostumbrados a hablar con físicos teóricos, probablemente no suene absolutamente de nada. Así que, para entenderlo bien, os voy a pedir que echéis a volar vuestra imaginación. Porque se trata de algo fuera de este mundo. Algo más grande que cualquier cosa construida antes. Nada en la Tierra se compararía en tamaño con esto. Y cuando digo nada, es absolutamente nada. Y ojo, porque no creáis que hablamos de una estructura, sino de nada menos que el mayor avance que la humanidad podría tener jamás. Me explico. Si echamos un vistazo a la historia, podemos ver una clara progresión en cómo hemos ido obteniendo energía. Primero usábamos nuestros propios cuerpos para calentarnos. Luego descubrimos el fuego y más tarde comprendimos que la madera era bastante útil para conseguirlo. Después, el paso siguiente fue el carbón. Y después, el petróleo. Digamos que, a medida que nuestro conocimiento sobre la Tierra y sus recursos crecía, nuestros métodos para conseguir energía evolucionaban más y más. Qué mejor ejemplo que este. Apuntaos esta fecha, 1932. Ese es el año en el que el físico Ernest Rutherford descubrió que, al separar dos protones de litio, se liberaban enormes cantidades de energía, dando así al inicio de la era nuclear que tantas posibilidades nos ha brindado. Y aunque en la actualidad se habla mucho de las energías renovables, que incluyen viento, agua y por supuesto la energía solar, lo cierto es que todavía no somos capaces de aprovecharlas al 100%. Claro que no sé. Pensad, por ejemplo, en la energía solar. ¿Qué sucedería si la pudiéramos aprovechar más? Pensadlo bien. El Sol es 100 quintillones de veces más poderoso que el reactor nuclear más eficiente del planeta Tierra. O sea, estamos hablando del equivalente a la potencia de un billón, billón con B en castellano, de bombas nucleares por segundo. Pero no nos desviemos y volvamos a lo que nos ocupa, la esfera de Dyson. Pues bien, esta esfera toma su nombre de Freeman Dyson, un físico inglés americano que formuló por primera vez la teoría en su trabajo de 1960. Atentos, que ahora os voy a dar un nombre en inglés y lo vais a poder disfrutar con mi acento de Valladolid. Search for Artificial Stellar Sources of Infrared Radiation, que en castellano significa Búsqueda de Fuentes Estelares Artificiales de Radiación Infrarroja. Esta teoría es una construcción hipotética por la cual, básicamente, se encerraría una estrella para capturar la radiación que emana de ella, convirtiéndola en energía que podamos aprovechar. Y sí, vale, ya sé que parece descabellado. Y es que, de hecho, la idea se había planteado ya muchos años antes y ¿dónde diréis que se había planteado? Pues ni más ni menos que en la novela de ciencia ficción Star Maker de 1937. Sin embargo, lo que hizo el profesor Freeman Dyson fue llevar esta idea mucho más allá. Dyson argumentó que esta sería la progresión lógica para una civilización cuyas necesidades energéticas antes o después desbordarían a su propio planeta. Fijaos, según las leyes de la termodinámica, cualquier civilización que utilizase una gran fuente de energía tendría que deshacerse del sobrante irradiéndola hacia el espacio como radiación infrarroja. Y así, precisamente de este modo, es como se llegó a la conclusión de que buscando en el universo radiación infrarroja más alta que lo que vienen a ser niveles naturales, podríamos llegar a descubrir vida extraterrestre. Hablamos de una teoría que a menudo se discute junto con la del astrofísico ruso Nikolai Kardashev, que en 1962 estableció tres etapas de avance de la civilización. La primera consiste en usar y almacenar toda la energía disponible en un planeta, algo que todavía no se ha logrado, pero que está en camino y que puede llegar a conseguirse en unos cientos de años. En la segunda etapa, la llamada civilización estelar, se podría usar y controlar toda la energía dentro del sistema solar de la civilización. Específicamente, la energía de una estrella. ¿Os suena? Exacto. Esto sería básicamente una esfera de Dyson. Y luego está la tercera etapa, también conocida como civilización galáctica, por la que se aprovecharía el poder de toda la galaxia. Pero en este caso, la energía utilizada sería tan extraordinariamente grande que sería imposible para nosotros, desde la Tierra, no habernos dado cuenta de que alguna civilización extraterrestre lo estuviese haciendo. Así que no parece que ninguna civilización haya llegado a ese extremo. Al menos, según lo que nos cuentan los físicos. De esta manera, como veis, podemos decir que una esfera de Dyson le daría a la civilización el auténtico tesoro de la evolución. Una cantidad de energía prácticamente ilimitada. De esta forma, la Tierra no solo tendría una cantidad infinita de energía para crear todo lo que quisiéramos, sino que podríamos hacer realidad los viajes espaciales avanzados. Ya que, en teoría, podríamos usar esta energía para impulsar naves espaciales que viajarían mucho más rápido y durante mucho más tiempo. Pero, por supuesto, antes de que todo esto pueda suceder, hay muchas piezas que tendrían que encajar. Y aquí, en este momento, es cuando os pido que dejéis volar vuestra imaginación y la llevéis hasta el límite. Queridos amigos y amigas de Megaprojects, con los conocimientos tecnológicos actuales y considerando que nos llevó casi 30 años construir la Estación Espacial Internacional, el tiempo y la tecnología para construir una esfera de Dyson alrededor del Sol sería difícil de calcular. Pero, probablemente, esta esfera sería, por favor, anotad esta cifra, de más de 10.000 millones de billones de veces más pesada que la Estación Espacial Internacional. Y es que, claro, si cada satélite, por ejemplo, digamos que tuviera un kilómetro cuadrado, entonces necesitaríamos unos 34 millones de unidades para poder rodear el Sol. Sí, sí, 34 millones de satélites. ¿Tú cómo lo ves? ¿Posible o imposible? Pues amigos, aunque pueda parecernos extraño, lo cierto es que hay físicos que desde hace ya mucho tiempo defienden que esto sería perfectamente posible. Mediante la teoría de Dyson se colocarían una serie de paneles solares en órbita alrededor del Sol, paneles que estarían conectados entre sí y que de alguna manera transmitirían energía de vuelta a un planeta o a un objeto artificial en el espacio. Y aunque la mayoría de las versiones que se han pensado presentan la esfera como una estructura sólida, el propio Dyson vio esta opción como la menos factible. ¿Os imagináis por qué? Seguro, seguro que alguno de vosotros ha dado en el clavo. Para construir la esfera de Dyson de esta manera harían falta tantos recursos que supondría en la práctica destruir el planeta entero. En otras palabras, eso significa que si llevamos a cabo este proyecto de esa forma, en la Tierra no nos quedaría nada, absolutamente nada para vivir. Vamos, que nos saldría el tiro por la culata. Así que no, no podemos contar con los recursos de la Tierra. Para no pegarnos un tiro en el pie, tendríamos que buscar esos recursos en otro planeta de nuestro sistema solar. Y ¿sabéis qué? Mercurio. Mercurio sería el mejor lugar para empezar por varias razones. Está más cerca del Sol, lo que implicaría menos tiempo en viajes. Es decir, enviar los satélites sería más rápido. Y además tiene un tercio de la gravedad de la Tierra, lo que haría que lanzar objetos al espacio fuese mucho más fácil. Y eso no es todo. También es rico en minerales, y su composición es relativamente similar a nuestro planeta. E incluso se cree que tiene la mayor concentración de hierro de nuestro sistema solar. Así que ya lo veis. Mercurio sería el candidato perfecto, el planeta condenado a la extinción para poder tener toda la energía que pudiéramos imaginar. Claro que encontrar el planeta adecuado es solo el comienzo. Veréis, los humanos somos pequeños y frágiles, así que, no sé, la idea de enviar una enorme colonia humana a Mercurio es algo que parece inviable. ¿No creéis? Para lograr llevar a cabo este proyecto harían falta robots. Robots que se encargarán de realizar casi todas las tareas. Y de hecho, sería en ese momento, justo cuando tuviéramos esa tecnología, cuando teóricamente se podría pensar en construir la esfera de Dyson. Y ojo amigos, porque lo cierto es que todo esto, que parece una auténtica locura, ya está medio planificado. El físico de la Universidad de Oxford, Stuart Armstrong, estableció seis pasos para llevarlo a cabo. El primer paso sería hacerse con una flota de colectores solares. Estos colectores captarían la gran cantidad de energía necesaria para llevar a cabo todo el proceso industrial de minería y construcción, orbitando alrededor de Mercurio, para luego transferir la energía de vuelta a este planeta. Los robots necesitan energía. El segundo paso sería la extracción de minerales, para lo que se necesitarían minas, minas en Mercurio, tanto en la superficie como debajo de ella. El tercer paso, las refinerías, donde los minerales que nos importan para esta misión serían separados y purificados. Luego, el cuarto paso sería la construcción. Y ojo, porque este es probablemente el más loco de todos los pasos. Veréis, para este megaproyecto se necesitarían, según los científicos, paneles solares completamente distintos a los terrestres, paneles hechos con láminas de metal pulido que fuesen capaces de resistir las condiciones más extremas que se dan en torno al sol. De esta forma, cada uno de estos paneles crearía un enorme espejo de alrededor de un kilómetro cuadrado de superficie una vez desplegado. Y recordad que no hablamos de 2, ni de 3, ni de 10, ni de 50. Necesitaríamos 34 millones de paneles para poder rodear el sol. Luego, el quinto paso sería el lanzamiento. Y no, no penséis en cohetes ni nada de eso, que no servirían por su coste y lentitud. Lo siento Elon Musk, se habla de utilizar cañones de rieles que podrían disparar rápidamente satélites al espacio usando campos electromagnéticos. Y por último, el sexto paso sería por fin el montaje de la esfera de Dyson. Una vez que los satélites estuvieran en el espacio, estos se desplegarían y se colocarían lo más cerca posible del sol para ir formando la esfera. Vale, stop, os habéis hecho la imagen mental de todo el proceso de película, ¿no creéis? Pues bien, el problema es precisamente que hay un problema. Y ya sabéis que en este tipo de cosas sorpresas las justas. No sé, en Dyson lo saben muy bien. Y amigos, el caso es que el problema aquí es el tiempo. Sí, sí, el tiempo. El tiempo que se tardaría en desarrollar toda esta tecnología para más tarde establecer la operación en Mercurio sería enorme, muy prolongado, prácticamente incalculable para la razón humana. Y claro, los científicos que han pensado en esta solución energética pues creen que una vez que eso estuviese solucionado pues que todo iría muy rápido. Pero claro, hay que desarrollar esa tecnología. Pero veréis, metámonos en la cabeza de todos estos científicos. Según la teoría, el aspecto clave en toda esta historia es la energía. Cuanta más cantidad y en menos tiempo se consiguiera la energía, más rápido se podría expandir este megaproyecto. Por ejemplo, con más colectores solares, que se irían desplegando progresivamente, lograríamos más energía para crear y explotar las mines de Mercurio. Y después, todos los siguientes pasos también irían mucho más rápido. Al primer colector solar lanzado pronto se le sumaría otro y juntos trabajarían para proporcionar la energía para poder construir dos más, y luego otros dos, y otros dos, y otros dos, y otros dos, y así continuamente multiplicándose exponencialmente entre sí. De esta forma podríamos tener preparada la esfera de Dyson, ojo, en 60 multiplicaciones exponenciales de los colectores. Pero para entenderlo mejor creo que es conveniente hablar en términos de tiempo. Veréis, con este proceso exponencial, si un colector solar tardase, digamos, un mes en construirse, entonces la esfera de Dyson apenas tardaría 10 años en completarse. Y aunque lo que se conseguiría no sería una estructura sólida, sino un grupo de paneles sueltos con espacios entre sí, más y más colectores podrían añadirse a posteriori con el paso de los años, hasta que por fin, de una vez por todas, estuviera definitivamente completada. Desde el momento en el que Freeman Dyson planteó la idea inicial, no han dejado de aparecer innumerables variaciones a lo largo de los años. Este es el diseño más próximo al original de Dyson, aunque sería una tarea enormemente compleja debido a la mecánica orbital. Consistiría en colocar múltiples satélites de energía solar muy juntos orbitando alrededor del Sol, a los que se podrían añadirse más gracias a la energía enviada por transferencia inalámbrica de vuelta a la Tierra. También habría otra variación dentro de esta variante, que sería hacer que todos estos paneles, estos colectores, orbitaran en forma de anillo, creando así un anillo de Dyson. A diferencia del enjambre, la burbuja de Dyson estaría compuesta por múltiples estatites, que es un tipo hipotético de satélite que utiliza una vela solar para flotar en el espacio. De esta forma, una enorme agrupación de estos estatites crearía una burbuja estacionaria alrededor del Sol. Claro que el mayor escollo de esta teoría es que, simplemente, hoy por hoy, no tenemos la tecnología para hacerlo. ¿El problema? Pues que la vela solar más ligera que podemos producir actualmente es aún 4 veces más pesada que la que se necesitaría. Cuando una esfera de Dyson aparece en la ciencia ficción, casi siempre se representa como un escudo de Dyson. Es decir, una masa sólida uniforme que envuelve completamente a la estrella. Si eso existiera alrededor del Sol, tendría unas 550 millones de veces la superficie de la Tierra y recogería los 384,6 yotavatios completos de la energía del Sol cada año. Y ya sé lo que me vais a preguntar. ¿Sabemos lo que es un vatio? ¿Pero eso del yotavatio qué significa yota? Pues es ni más ni menos que el mayor prefijo de unidad decimal del sistema métrico y denota un factor de 10 elevado a la 24. Es decir, un cuatrillón hispano de vatios. Casi nada. El caso es que esto sería suficiente para alimentar las necesidades energéticas actuales de la Tierra durante nada menos que un millón de años, en sólo un año de energía solar recogida. Pero el problema con todo esto del escudo de Dyson es que el diseño conllevaría enormes retos. Esta estructura no tendría ninguna interacción gravitacional con el Sol, así que necesitaría su propio sistema de propulsión para regular la distancia. Pensadlo por un momento, si por cualquier causa entrase en contacto con el Sol o se acercara más de la cuenta, sería catastrófico. También tendría que estar hecho de un material que soportara la enorme presión gravitacional ejercida por el Sol. Y no sabemos si existe algo así. Y, por último, no olvidemos la protección contra impactos de cometas, meteoritos e incluso de las propias erupciones solares. Aunque pensemos que las esferas de Dyson son el invento del futuro de la humanidad, ¿no os habéis parado a pensar en que puede que esta tecnología ya esté en uso en algún lugar del universo? Pues mucho ojo, porque no os creáis que es ninguna locura. Aunque no haya pruebas de ello, se han registrado rarezas que han llevado a algunos a preguntarse si tal vez ya podrían estar operativas. Es decir, que si alguna civilización perdida en el espacio, ya las estaría utilizando. Pero ahora bien, ¿en qué consisten estas rarezas que apuntan a semejantes conclusiones? Pues mirad, la más famosa de estas rarezas se dio en la que se conoce como la estrella de Tapeta, que se encuentra a unos 1500 años luz de la Tierra. En septiembre de 2015, un grupo de astrónomos liderados por Tabeta Boyajan descubrieron que esa estrella se había atenuado drásticamente durante varios años. Y es que, veréis, lo normal es que una estrella se oscurezca alrededor de un 1% cuando un planeta se mueve delante de ella. Pero esta, se había oscurecido hasta un 22%, lo que significa que algo demasiado grande, como para ser un planeta, había cubierto casi una cuarta parte de esta estrella. Tabeta Boyajan y sus colegas dijeron al principio que podría ser una nube de cometas o, quizás, bloques de construcción planetaria como gases o polvo. Pero otros argumentaron que podría deberse a una megastructura alienígena. Y por eso, durante el año siguiente al hallazgo, astrónomos de todo el mundo comenzaron a prestar atención a la estrella de Tabeta haciendo que el misterio creciese como una bola de nieve. El profesor de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Louisiana, Bradley Schaeffer, declaró que la estrella parecía haberse atenuado en un 20% entre 1890 y 1989. Mientras que otro estudio, llevado a cabo entre los años 2009 y 2013, detectó una atenuación del 3%, incluyendo una enorme del 2% en un periodo de 200 días. Además, se compararon 355 estrellas con parámetros similares y sólo el 0,6% de ellas mostró un oscurecimiento con un máximo del 0,06% al año. Así que ya veis, el misterio de lo que sucede en ese lugar a 1500 años luz de distancia continúa hasta el día de hoy totalmente irresoluto. Sencillamente, ningún otro cuerpo celeste conocido del espacio ha experimentado un desvanecimiento de luz parecido al de la estrella de Tabeta. Amigos, desde los primeros días de la humanidad hemos mirado a las estrellas con asombro. Estoy seguro que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos debatido, analizado, explorado y soñado con lo que cada noche está por encima de nuestras cabezas. Y seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado alguna vez si los humanos podríamos aprovechar de alguna manera todo lo que las estrellas nos pueden proporcionar. Pues bien, aunque en la esfera de Dyson se podría llegar a considerar algo de ciencia ficción, lo cierto es que las matemáticas tienen sentido, por muy estratosféricas que nos parezcan las cifras. Así que el principal problema, el principal escollo para poder llegar a conseguirlo, no es la física, sino la propia humanidad. Saber si tenemos o no la ambición suficiente para conquistar estas nuevas metas. Y es que, amigos, de llevar a cabo esta teoría, el único descubrimiento de la humanidad comparable sería el fuego. Y, en fin, ya sabéis que su descubrimiento permitió a nuestra especie dar un rápido salto hacia adelante que lo cambió todo, absolutamente todo, desde la forma en que comemos hasta la forma en que podemos hacer vida normal en la oscuridad. ¿Os imagináis que hubiese sido de la humanidad sin el fuego, sin la luz, sin el calor? Así que, ya lo veis. Si quisiéramos revalidar el logro del fuego para alcanzar un segundo nivel, un nivel superior como civilización, necesitaríamos una cooperación y un nivel de innovación sin precedentes. Algo que, tristemente, todavía es un sueño lejano. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que la humanidad llegará a crear la esfera de Dyson algún día? ¿Seremos capaces de extraer recursos de otros planetas y conseguir energía de las estrellas? Amigos, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis suscribiros a VisualPolity y por supuesto reventar el botón de like. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Megaprojects.